¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a esta serie llamada Antes todo esto era puro campo Donde... bueno Vamos a salir porque Acabamos de hacer de día Vamos ahora hacia el sur Hacer el último asentamiento Que es bajo Bajo el agua Tengo todos estos materiales a disposición Vete, voy a ver si hay algún creeper por ahí ¿No? Ya Tengo todos estos materiales Bajo disposición Todo esto, todo esto Para trabajar Así que nada, vamos, manos a la obra Yeah Bueno, esto es lo último que vamos a hacer Por ahora Estoy pensando seriamente En terminar ese asentamiento Y después de hecho Dejar esta serie en stand-by Por un tiempo Y después lanzar una segunda temporada Y ahí seguir completando porque total Este... Este mapa Y este trabajo Da para mucho Y no quiero hacer una serie Como de 80 capítulos Seguidos de una No Primero porque yo me voy a terminar Aburriendo Y ustedes también Así puedo dar también paso a otra cosa Más interesante Bueno Ustedes se preguntan ¿Por qué no hay a caballo? Porque claro Al principio de este camino Está todo pavimentado Todo este cuento Pero Después Bueno Habrá muchas oportunidades Para ocupar Epona Muchas más Si continúo la serie Sobre todo De nuevo no traje el mapa Pero bueno Es porque tengo el inventario lleno De cosas Y claro Hay que empezar a hacer los caminos Con más calma Un montón de cosas Miras aquí Ya se nota que Que por ejemplo Que hay mucho Hay mucho que hacer Si hay mucho que hacer Así que esto Demas queda Para una segunda temporada Y tengo ganas De avanzar Pensar en otras cosas Mientras Así que Bueno Esto va a quedar En este tema Ahí por harto rato Pero estos capítulos Siempre van a estar aquí Eso Por el momento Eso es lo único Que le anuncio Mientras Bueno Nos preocupamos de esto La última gran tarea De esta temporada Después de 40 capítulos Que han durado Algo así como Tres meses No es mala idea Y nada Esto tampoco Lo habían visto Porque Yo lo hice fuera de cámara No lo hice Con cámara Porque dije Bueno ¿Para qué voy a grabar Todo esto? Si después Igual voy a tener Que andar por aquí Y me van a ver Y ahora lo están viendo Voy a tener que dejarme Unas notitas Eso sí Para carlos del futuro El día que se me ocurra Hacer La segunda temporada Porque cuando vuelva No me voy a acordar De nada Y ahora también Voy a ver mis propios Videos Y todo ese asunto Pero La idea principal Es que deje Claro Que es lo que voy a hacer Sí Por supuesto De hecho Mirando mi propia serie Voy a hacer una reformulación Ligera Más o menos Pero bueno Eso ya queda Para mucho después Por ahora No me voy a preocupar De eso Bueno Hoy que ir De estos árboles La caga Hay muchos de estos árboles Se pueden tolar algunos Y nadie los echará de menos Es lo más seguro Ah Me acuerdo de esto Hay una cuega Aquí también Sí Me acuerdo de esto Perfectamente Aquí hay un abismo Cuando estaba Haciéndome Di cuenta Hay un abismo Pobre él Sí Hay un abismo aquí De veras De veras Yo Si no quise la minar Tendría que ser aquí Realmente Por el momento Esto se pasa así Obviamente Eso tiene que hacerse Un puente después Obviamente Obviadamente Y acá también Bueno De veras Que había Otra cuestión aquí Se me ha olvidado Pero bueno La mea vuelta Que nos dimos Para llegar acá Acá está El comienzo Del abismo Claro Aquí está el comienzo Y estoy hablando Muy bajo Porque estoy grabando En la madrugada No puedo hacer más ruido Si no me van a molestar De que hago mucho ruido Y nada A lanzarnos Ahora Hacia el mar Lo bueno es que Ya perdí 5 minutos Solamente este capítulo Mira que hay Como Oxígeno A ver Si yo me meto acá Hay ¿Cómo se dice? Espacios de agua Eso es un buco Lo más lindo Sí que sí Voy a meterme esa isla Y de esa isla Me voy a pegar el corte Para allá Se está laggeando Porque está cargando Mapas Esto es nuevo Completamente nuevo Ahora que lo pienso Podría instalarme En la isla Pero Nah Quiero hacerlo Más interesante Si es algo tan simple Pucha Para eso Mejor no hago nada Aunque No sé Sí estaba Siempre estuve pensando En un refugio Bajo el agua Pero Ahora que veo esta isla Uno diría También sería interesante Lo que sí Es que esta isla Va a tener un uso Relativamente esencial Bueno Lo primero va a ser Usar este cofre ¿Para qué? Para guardar todas las cosas En el caso que llegue a morir Solamente dejar algunas cosas Algunas cosas No todas Por ejemplo Ya la puerta la voy a necesitar Esto no lo voy a necesitar Esto lo voy a usar Usar esta espada Para no perder El machete rijillo No tener problema De que no lo puedo sacar Después Eso No A ver Un poco de este ladrillo Pero muy poco Esto Ah Ya sé lo que se me volvió a hacer Carteles Pero aquí tengo Por lo menos el tronco Ya Y antorchas Ah Antorchas tengo Yo traje natural Naturalmente Ahí la puerta Eso Para no ahogarme Listo Manos a la obra La idea no es nacerlo Ni tan cerca Ni tan lejos De esta isla Hoy sube profundo La cuestión Que miedo Ah Mejor hago unos carteles Hay que Tengo la sensación De que me van a faltar Carteles Tengo esa sensación De que me van a faltar Los carteles Eh ya Tu 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 Ah Debería Guardar todo acá Y la magia También la guardé acá Bien Ya vamos por la mitad Del capítulo perdido En esto Ahí 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 tengo Nueve Cierto Doce Ya dejemos eso Como 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 digamos Ya un número Tentativo Voy a dejar el encendedor Y dejar los carteles Acá De total No lo voy a ocupar Como vamos de tiempo Se va a oscurecer luego Pero lo bueno Es que en el agua No hay mucho Yo creo que como Detrás de eso Sería bueno Hay más tierra Para acá Mira O es una isla O es Tierra Si parece que si Mira No Entonces Si tenemos Por aquí No va Como cerca De esta isla Si Ya Ahora Llegaremos Llegaremos Hagan sus apuestas Señores Señores Carlos Se ahogará No se ahogará Se ahogará No se ahogará Se ahogará No se ahogará Uff No me ahogué Ahora subimos Lentamente Listo Lentamente Empezamos a hacer esto Así Ahora es más fácil Porque ahora puedo hacer esto Mira Entre medio Para que sea un poco más No sé Ya vi que ya pude llegar Así que De a poco Hay que ir Creándose el espacio Acá ahora Lo primero que vamos a hacer Es la entrada Para que sea más fácil Estar bajo el agua Oh oh Creo que no me falta Creo que me falta Sí Creo que me falta Traje más ¿Cierto? Sí Traje más Van a faltar Por lo menos Pasaré dos Las dos Colenas más De ahí le pongo De ahí le puedo poner ¿Cómo se llama esto? Le puedo poner Vidrio Y después le pongo Los carteles Y ahí ya tengo Por lo menos Las en su sorcillo Ah ah Ya aparecieron Mobs Pero bueno Tengo esta espada No es tan poderosa Con el machete Erigillo Pero Por lo menos Ya Me sirve para defenderme Aparte que tengo La armadura y hierro Todavía ¿Dónde está la araña? Sacar rápido Esto Esto Oh Maldición Bueno Después comeré algo Ya no me puedo abogar Así que ya Lo mismo Y me alcanzará Con esto Llevemos esto Por si acaso Dos Tres Voy a llevar Todo esto Al tiro No más Voy a llevar Tres Voy a llevar Todo el vidrio No más Chao No estoy ni ahí Y voy a empezar A llevar esto De a poco Voy a comer Una Papita Sigamos Ah no es tan Bueno pero Entra hacerlo En la jungla Es que será la otra opción Hacerlo en la jungla Pero Dije nada Mejor lo hago En el agua Tiene más encanto Me faltaron Dos Nomás Ya Entonces Ahora Vamos a terminar Los pilares Llega la puerta De nuevo Oye es profundo Esto Que profundidad Es Treinta Treinta Es un poco Más abajo Y oro Listo Ahora con esto Estamos Con esto Estamos ya Al otro lado Con esto Ya estamos Al otro lado Cabrito Oxígeno Oxígeno A ver si Con esto Estamos al otro Lado Con esto Estamos al otro Lado Turururu Turururu Ya lo único Ya lo único que me falta Es poner el vidrio Bueno Y termina Poner Esto Me alcanzó Justo Ni más Ni menos No es malo Me voy a poner acá Y vamos a empezar A sacar el vidrio Voy a poner un poquito Así Como para Un poco De sufrimiento Y pega Ahora vamos acá Oh se me laggea Se me laggea No se por qué Espero que no se me estropee La grabación No más Lo único que espero No más Lo único que es Que espero con calma Ya Voy a poner desde Aquí No más Desde aquí Voy a empezar a ponerla Pam 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 No se por qué Se me laggea Una pregunta Si ya está cargado El mapa Ahí Mira Puedo ponerlo así También Aprovecho Pam 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 Caramba Aquí van a ir a perder Susto Oh Me salí Por eso Pam 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 Mira Esto se llama Ser rápido Esto se llama Ser rápido Rápido Oh Sube 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 Ahí sí Y ahora termino con esto A la velocidad del pensamiento Oh Una antorcha Una antorcha Una antorcha Ahí sí Ahí sí Ahí sí Se ve como que Acá me da lag Subir y bajar Es raro Es bien raro Ya Entonces ahora Pongamos algunos carteles No sé Otro más Van a tener unas E Porque pongámosle E Punto E Para que sea mejor Ya Ahora no sé si los carteles me van a alcanzar Es buena pregunta Pero ya hecho esto Ya estamos al otro lado Porque era mucho más fácil subir Ahora no me voy a ahogar Me hace falta Uno Oh Uno Dos Tres Tres carteles Mira justo No me va a quedar así como mal Ah yo creo que alcanzo a hacerlo y ponerlo Que ya voy llegando a los 20 minutos Pero bueno Si me alargo un poco más No pasa nada La idea sería Sería hacer un muellecito Como para hacer Oh Conche Cuatro zombies Conche su madre Concha la lora 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 Cuatro putos zombies La cago Miren pa'ca No se quedaron ahí Lol Que voy a hacer Ah Bueno Eso me pasa por no tener el arco Ah Espérate Se desespawnearon dos Eso es lo otro Podría esperar que se desespawneen Y esperar Tirarme más Por esa punta Ahí sí Ya Se desespawnearon O no se fueron más lejos Y lo que yo me pregunto Es por qué Mierda Se me la guía Aquí Como que me da pequeños lagazos No sé por qué En el agua En el alta mar Mira Mientras no se spawneó Un creeper Todo bien Ya le pongo esos carteles Y se acaba el capítulo de hoy Falta hacer unos palitos Falta hacer unos palitos Ah puta Ya hagamos más Nomás Si sobran Siempre se van a poder utilizar Ya da lo mismo Ya Ya da lo mismo Ya Ya las vendí Ya Si no queda Si no hay suficiente Después de esto No importa Lo termino después Pero por lo menos Esto ya quedó hecho Que es la base El resto Llega algo tan latero Como poner bloques Para sacar el agua Hacer como una especie De contorno Superficie En fin Nada del otro mundo Pero bueno Es lo que hay Ahora entré Bueno Y aquí 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 Y aquí Listo Bueno Eso es todo Por el capítulo de ahora Espero que les haya gustado Cuídense que estén bien Nos vemos Adiós